...tiro de esquina, pero era una jugada importante para crecerla, yo casi que diría gente. Aquí la va a cobrar desde la esquina Víctor Parrales, ya lo hace Parrales, va a salir Romo, ¡Gol! 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 Una pelota que Denver Fox lo hubiese agarrado sin saltar, Romo la falla, le deja el pecho... ¡Aquí se viene! ¡Gol! 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 ¡Esto es fútbol! ¡No puede ser, Roberto! ¡Saliste solo! ¡Saliste solo, Romo! ¡Saliste solo!